Creemos que UK es el mercado más sofisticado de la región, es un hub importantísimo en términos de tecnología, diseño, de vanguardia y es el paso natural para nosotros que ya tenemos un pool en Latinoamérica. El DIT y la embajada nos están ayudando mucho para hacer un research de contrapartes de empresas latinoamericanas, buscando lo mismo que nosotros, establecerse en UK y también empresas, cómo es el mercado de UK, abrir las puertas, investigar un poco cuáles serían potenciales clientes y nos están sentando con distintas empresas como para nosotros empezar a entender la lógica del mercado y armar un plan de negocios acorde.